¿Qué significa comprender a un liberal, a un conservador, a un socialista, a un nacionalista? El 11 de septiembre del 2001, el escritor italiano Humberto Eco, a quien todos conocéis, escribió varios artículos de periódico, intentando preguntarse por qué ha ocurrido esto. ¿Por qué nos odian a los occidentales en otras zonas del planeta? Estos artículos le supusieron varias críticas, en las cuales le acusaba de justificar las acciones de Bin Laden. Él, preocupado por esta situación, contratacó a su vez con un artículo de periódico que publicó en El Expreso. Léedlo, por favor. Bien, en este artículo nos plantea una secuencia de ideas claves que quiero resaltar. La primera, nos insisten que estamos en tiempos de incertidumbre, en tiempos de cambio, en tiempos oscuros, en tiempos en los que es difícil tener una idea clara de lo que está pasando. Dice, precisamente estos tiempos son tiempos de miradas sutiles, son tiempos de no hacer campañas de blanco y negro, son tiempos de fijarse bien en los tonos grises. La labor del intelectual sería precisamente la de ofrecer a la opinión pública un panorama de complejidad, no excesivas simplificaciones, no campañas de blanco y negro. Y él nos propone, recuperemos la capacidad de distinguir. ¿Distinguir qué? Entre cuatro cosas. Explicar, comprender, justificar y compartir. E insiste, precisamente, aquello que nos parece más injustificable, aquello que menos compartimos, es aquello que más necesitamos comprender. Vamos a detenernos un poco en estos cuatro conceptos. ¿Qué significa explicar? Comprender, explicar, significa preguntarse por las causas, por los efectos, por las consecuencias, por las implicaciones, por las relaciones entre factores. Comprender, sin embargo, significa penetrar en la mentalidad, en las motivaciones que llevaron a que personas o grupos concretos hiciesen tal o cual acción. Implica, por lo tanto, un intento de acercamiento a la mentalidad, a la cultura, a esas motivaciones de fondo que mueven a personas y a grupos. Un paso adelante, diferente, sería justificar. Cuando justifico algo, no estoy solo explicando, solo comprendiendo. Estoy diciendo que algo me parece moralmente legítimo. Y por último, cuando digo que comparto algo, lo que estoy diciendo es que yo en esa situación haría lo mismo. Como veis, las cuatro acciones son diferentes. Los cuatro elementos obedecen a situaciones totalmente diferentes. Normalmente los científicos, los periodistas rigurosos también, se deben mover, se deberían mover, en el plano de la explicación y la comprensión. ¿Para qué? Pues precisamente para que los ciudadanos puedan justificar y o compartir con más criterio y más capacidad de argumentación.